Andén cero de Madrid, 50 metros de descenso que nos trasladan un siglo atrás. Nos vamos a ir casi 100 años atrás y nos vamos a encontrar esto tal como estaba en ese momento. 17 de octubre de 1919, estas taquillas contabilizan el viajero un millón en apenas 20 días. En estas revisiones y la taquilla eran todas mujeres las que trabajaban. Solo había una condición y es que no podían estar casadas. Los azulejos blancos cambian al bajar a los andenes. El arquitecto Antonio Palacios introdujo aquí un elemento revolucionario. Idea, añadir esta publicidad muy colorida. El objetivo era distraer a los pasajeros que al bajar por primera vez al metro podrían sentir claustrofobia. La estación se cierra en 1966. Los viajeros aumentan y amplían de cuatro vagones a seis. Y Chamberí es corta y está en curva. No se puede ampliar para que quepa el tren. Desde entonces se le llama andén fantasma. Es decir, existe pero no la vemos. Lo comprobamos cuando pasa el metro. Ningún viajero levanta la cabeza, no se dan cuenta, que recorren en un abrir y cerrar de ojos un pedazo de historia. Pero también es un andén fantasma por otras razones. Las historias de fantasmas son reales y que nos cruzamos con ellos a menudo. Leyendas de fantasmas que no se pueden contar, pero que están muy presentes en este paseo por el pasado. Leyendas de fantasmas que no se pueden contar, pero que están muy presentes en este paseo.